Han cantado sexo en la sala, el día de la tradición se festeja poniéndola. Bulsaco, a fierrazo limpio durante el acto por el día de la tradición. Mientras todos cantaban el himno, padres tenían sexo en el aula. ¿Es joda? ¿Cantaban el himno? Sí, este himno. Bueno, parece que un papá y una mamá andaban con tremenda lija de fantasía sexual y en vez de comerse el garrón de ver el acto del día de la tradición de su pibe, aprovecharon la movida para comerse una... AMONESTACIÓN Bueno, yo le voy a comentar. Antes de ayer hubo una mateada en el colegio de primero, segundo y tercer grado donde los padres se reunían, tomaban mate, veían el acto de sus niños. Cuando mi nena se ve que... Le dice a una compañera, voy a buscar mi bolso. Cuando va a buscar el bolso, ve dos papás en una situación no normal dentro de un colegio donde la mamá tenía la cara a la altura de sus miembros, ¿no? Y el señor estaba semi de espalda, ¿no? Y cuando vieron que había una presencia, se dio vuelta, mi nena asustada se fue y en ese mismo momento el hombre acomodó a sus miembros. ¿Cierto? Mi nena fue y se lo contó a una compañerita. Esa compañerita fue y vio cómo la señora se limpiaba una sustancia blanca de la boca. Sí, es leche. Leche fresca. La señora se limpiaba una sustancia blanca de la boca. ¡Y nos da la leche! ¡Fua! No te la puedo vivir. ¿Cómo no va a tener una servilleta? Je. Recién vimos el caso de una nena que sorprendió a unos padres infraganti en el aula de la escuela, pero... ¿Qué pasa cuando la situación se da al revés? Lo ha avergonzado su padre como sexólogo en alguna oportunidad. Constantemente, séptimo grado, viene él como sexólogo a dar una charla en la primaria. Y bueno, estaba hablando de la masturbación, un tema, imagínate, de los ochenta. Y bueno, en un momento dijo, bueno, por ejemplo, los que se masturban, levanten las manos. Y nadie levantó, obviamente. Y él dijo, mi hijo, por favor, que yo sé que sí. ¡No! En el colegio me miró como... ¡No! ¡Fue traído! ¡Convien! Sí, ahora que lo pienso, creo que sé dónde estos padres de la oralidad sacaron la... idea. ¡Oiganme todos! ¡Síganme! Muy bien, preparen sus cachetes para el bochorno. Es todo por hoy. Y luego Bada abrió la puerta y el profesor Skinner y la maestra Cravapul se estaban besando y acariciando. La maestra Cravapul y el profesor Skinner estaban naciendo en el armario bebés y yo vi a uno de los bebés, me estaba viendo él. ¿El bebé te vio? Pará, 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 porque es necesario poner un manto de seriedad a todo esto. El temita del sexo en el aula despertó polémica y aparecieron... diferentes posturas. ¿Por qué me miraste pasaron? No, estoy viendo las que están en la puerta del colegio, que están todas indignadas, porque hace años que no pasa nada. Están indignadísimas. No haciendo fila a ver si va a faltar. ¿Por qué no a mí? Estaban diciendo... Chicos, no es tan grave, qué por lo que sea. ¡Habamos de la muerte! A veces la imaginación de un ser humano puede para mucho más, ¿no? El auténtico... Tengo una reunión en el colegio, ya vengo. Era en el baño la reunión. Un horror. Y bueno, esta no es la primera vez que un niño vea una escena hot entre dos adultos. ¿Y qué es de ahí que Playboy? Playboy es un canal donde es... Un canal que no es para los menores. Un canal donde hacen cosas. La porquería. Exacto. ¿Nunca canchaste un canal de este? ¿Eh? Mi mamá me está comprometiendo. Todos los chicos enganchan un canal. Mi, mi, mi... ¿Pero qué querés? Yo sin querer una vez lo hice. ¿Qué hiciste? Estaba en la casa de un amigo así y me dijo, cambia ahí. Y justo había eso. ¿Y? ¿Cambiaste rápido? Sí, cambié rápido. Cuidame por tu madre que cambiaste rápido. ¿Eh? ¿Cambiaste rápido? ¿Cuánto? A los cinco minutos cambié. Ah, listo. Pintó porno Mickey. Ok. Para cerrar, investiguimos un toque más. ¿Quiénes se daban? Murra en el aula. Ahora, todo esto no es gente del colegio. Eran dos personas. Papás. ¿Son papás? Ah, porque me decía que era de otro colegio usted. No, es portero de otro colegio. Papá también. Dos papás de dos mellizos de niños de primer grado que vinieron pasados de la Inmaculada para acá. Y no sabemos si no fue por la misma situación. Porque el señor monetariamente está muy bien. Y otra pregunta. ¿Cuál fue la estrategia de defensa que usaron los acusados? La señora le tomaron declaración en el colegio y dijo estar descompuesta. Pero una mamá vio todo como sucedió. La señora dice que estaba descompuesta, que por eso se sentó ahí por el ventilador. Cuando mi nena vio lo que vio, el ventilador estaba apagado. No es cierto. Y la otra nena vio cómo se limpiaba. Después, cuando sucedió todo, la mamá volvió a tomar mate y a comer torta. ¿Cómo? ¿No estaba descompuesta? ¡Ya fue! ¡Canten, pu...! ¡Canten, pu...! ¡Canten, pu...!